es rookie repair estamos de vuelta tenemos un 2003 pole ranger 2.3 4 cilindros lo que vamos a hacer hoy es limpiar el throttle body el cuerpo de aceleración que va colocado aquí es esta primero vamos a aflojar este este fly head screwdriver aquí y vamos a quitar esta la medida para éste es un 10 y vamos a aflojar de aquí también después de aflojar eso vamos a quitarlo vamos a quitar este tornillo vamos a ponerlo para atrás para que no se caiga y lo perdemos vamos a quitar de allí y de aquí ahí está y de allí vamos a tener el sexo el sexo al vamos a moverlo hacerlo a un lado está el throttle body como ves está un poco sucio vamos a limpiarlo vamos a desconectar este también ahí está vamos a quitar esos tornillos que va pegado allí mira cómo está de sucio de atrás y de ahí lo puedes limpiar allí mira cómo está de sucio de atrás mire vamos a limpiar todo esto como ves ahí como ve está demasiado sucio vamos a echarle spray allí ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 más detrás ahora lo último vamos a limpiar un poquito de aquí vamos a poner estos tornillos para atrás vamos a apretarlos a mano primero tenga mucho cuidado no lo quiere tirar ahí abajo apretarlo a mano primero ahí está ahí vamos a apretarlo ahí está vamos a pegar este así de fácil que más quiere quedó como nuevo otra vez después de allí vamos a poner el air intake para atrás vamos a apretar los tornillos alinearlo nomás ahí está no se lo olvide este y apretar el flyer los dos de acá esta y esta nomás con modelo que llegue todo alineado y así se limpia el cuerpo de aceleración así de fácil gracias por mirar no se lo olvide darle un like y comparte los videos y suscríbete si no lo ha hecho gracias por mirar nos vemos hasta la próxima no se lo olvide 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 no se lo olvide